¡Hola familia! ¡Feliz día! Mirad, ¿qué hora sos? Estaba editando y digo que no he puesto ni una intro ni el final que tanto os gusta. Así que, bueno, que os dejo con el vídeo que es un decluttering de todo. Duro muchísimo, os dejo con el vídeo y quedarás hasta el final. ¡Hello! Hace, yo creo que años que he dado un decluttering porque sabéis que suelo hacer muchísimos vídeos de productos expulsados y productos ruineros y son los productos que realmente pues vais a ver hoy, ¿vale? Porque en vez de sacar productos expulsados ruineros, si hay algún producto súper ruineros sí lo destacaré en otro vídeo pero hoy voy a hacer un decluttering de esto porque la verdad es que con tantos vídeos que grabo lo voy desordenando un poco y no tengo tiempo y normalmente lo suelo ordenar pues fuera de cámara pero hoy vais a ver conmigo. Tampoco os digo que va a haber mucho desorden porque sabéis que soy desde chiquilina una persona ordenada, entonces tampoco que vais a ver mucho desastre, pero sí algún illo y pues os voy a decir pues qué cosa expulso de aquí porque ya sabéis que ahora pues vienen más cositas y tal y las cositas que expulso suelo regalarlas a mi familia y las cosas nuevas para vosotros con los millones de sorteos que hago y bueno, las cositas de aquí os las dejo en la cajita de información porque yo os enseñé en mi colección de maquillaje, por lo tanto todo esto lo podéis ver allí pero lo dejo igualmente en la cajita de información y lo quiero hacer ya porque ya mismo lo voy a decorar todo de navidad y entonces pues cambiará un poquito pero bueno, digamos el original es así pues voy a ir tanto con esto como con esto creo así que empezamos y ya que estoy pues yo también suelo limpiarlo y utilizo este de Job que ya tenéis también un vídeo en el canal con estos productos y lo sigo utilizando valleta, plumero, papel y este multiuso desinfectante que es sin lejía pero desinfecta muy bien y bueno, eso a lo mejor algunos no lo veis en la cámara pero voy a ir limpiando y voy a ir perdona, ordenando y voy a ir también limpiando ya me he puesto el micro personalmente esto me encanta hacerlo en mi intimidad porque me pongo musiquita y tardo muchísimo pero bueno esta vez he querido grabarlo porque me lo habéis pedido deciros que en ese vídeo que os comento de mi colección de maquillaje os enseño esta es la cómoda Alex y os enseño como quité yo el tope para que se abriese por completo así que os lo dejo en la cajita de información por si tenéis esta esta estructura Alex pues que podáis hacer lo mismo que yo empezamos con el primer cajón que son que son fijadores y glitter y aquí pues voy a hacer una limpia voy a coger un poquito desinfectante ¿por qué? porque como siempre lo utilizo ¿veis? ¿veis la suciedad? a ver si lo podéis ver esto a lo mejor que estoy maquillada y entonces lo cojo y lo mancho entonces pues yo hago esto ¿vale? de vez en cuando lo hago y siempre lo hago en la intimidad de mi habitación pero bueno lo voy a hacer limpio los botes y ahora os digo pues empezamos con el de clútering realmente voy a hacer poco de clútering porque ya todos los que no me gustan los he gastado lo veis en productos terminados de hecho si queréis ver cuáles son mis favoritos de brumas y fijadores os dejo por aquí el vídeo en el canal y también en la cajita de información tengo todos los All Nighter este es el mate que tampoco es que me guste mucho porque no me gusta como deja el efecto mate pero lo bueno es que más incluso lo utilizo en verano pero bueno el antipolución y por ejemplo el que no tengo es el glow porque se me ha terminado y quiero terminar estos antes de sacar el glow de Silk y All Nighter ese pequeñito de MAC pues me gustan las tres versiones la normal la iluminadora y la bronzadora y están vamos que no están caducadas porque yo lo que hago también es revisar cuando hago este tipo de cosas el de Murphy o sea los Tilbury que me encanta porque es un setting spray no es un fijador de maquillaje sino un setting spray Lumine y Escandinavia que me gusta que esta es la misma marca que All Nighter este que me gusta mucho que se parece al de Urban Decay o sea al de Urban Decay no al de MAC que es así bronzador y mira como lo llevo y bueno pequeñitos de It Cosmetic de Belle de Bare Minerals y una bruma más que un fijador de de Guerlain que no lo estoy enfocando esto es complicado enseñarlo lo dejamos aquí y después sinceramente de sombritas y glitter no voy a quitar nada que son las dos no voy a echar los tilubres que es que todavía no las he probado y glitter pues es verdad que ahora lo voy a utilizar más y lo que no utilice estas navidades que es cuando suelo utilizar más glitter y de esto creo que haré ya en un decluttering tengo también muchas sombras en crema las voy a dejar porque como no me soy así ¿vale? como no me si me vienen más sombras en crema y las veis todas las sombras individuales del calendario de aviento de MAC que en realidad quiero hacer decluttering de todo esto pero bueno creo que las vamos a dejar porque como no me no me rebosa este es el pegamento no me rebosa las voy a dejar aquí y ya luego en navidades las que no utilice pues si la veréis en algún producto expulsado lo que sea primer cajón cero decluttering vamos con el siguiente cajón que aquí se nos ha ido la pinza un poquito de hecho el último decluttering lo tenéis en el canal solo que lo hice de labiales porque es que nos pasa que el de labiales es el que más locurita este es el que más locura tiene y es verdad que como esta paleta de labiales la verdad es que me ocupo un montón y pues es que aquí tengo en realidad los tintes de Charlotte Tilbury un brillo de labios que la verdad es que lo voy a quitar ya este de MAC porque es que yo no utilizo ya sabes que no suelo utilizar brillo de labio entonces lo vamos echando aquí después esto lo tengo ordenado no hay orden bueno veis para que veáis cuando me decís Mónica que tú lo tienes siempre todo bien no lo tengo siempre bien aquí en ti ya tengo los labiales líquidos y de estos largos en oscuro a ver vale voy a quitar este de ver mineral porque la verdad es que no lo utilizo porque es como vinilo que es en el tono can't even este tampoco lo utilizo y es una pena porque es que creo que no lo he utilizado ni una vez que es el organs me encanta como huele pero es que no lo utilizo de Nars este es de los nuevos de Belle vamos a darles oportunidades este me encanta que es hidratante y de los rojos de los rojos voy a quitar este de Guerlain porque es el tono Kiss Kiss Liquid y estos los voy a dejar vale que son de de Belle de L'Oreal de Maybelline de MAC otro que es Chocolate y este de NYX también lo voy a quitar que es Metallic porque es que no los utilizo al final el Lolita por supuesto se queda después este bálsamo se va también el de Belle que es que no lo utilizo porque utilizo otros bálsamos este lo vamos a dejar y lo vamos a dejar aquí en su sitio los tintes los voy a dejar por ahora voy a quitar ya estos de Kat Von D porque no los utilizo que son los vinilos estos estos de MAC también los voy a quitar que venían en el calendario de aviento del año pasado porque no los utilizo sin miedo este de Pixi también lo voy a quitar os dais cuenta que los brillo yo cero porque si en un año no los he utilizado este sí lo voy a dejar que se me ha manchado porque es mi primer labial de Urban Decay lo voy a dejar aquí mira este tinte sí lo voy a quitar porque este rosita no suelo utilizar aunque es muy bonito no, no lo quito y ahora abrimos del todo y a ver si os puedo meter un poquito más y voy a colocar estos labiales que estaban descolocados esto estaba un poco descolocado porque hice un reel con mis labiales de MAC sinceramente aquí os pido opinión por favor a mí este sistema no me gusta de labiales este cajón no me gusta de labiales a ver si me ayudáis y dejáis en comentarios por favor un sistema mejor porque es que sinceramente es que no me gusta y estoy todo el día en fin estoy todo el día modificándolo aquí tengo los tiruris que los he dejado con la cajita de MAC que ya os enseñé mis rojos de MAC a ver si os enseño los nude de estas los tiruris de Lancome de Essence tengo un montón de L'Oreal de Lancome de Lancome ya lo he repetido y de Pixi ¿vale? por ahora no voy a quitar ninguno porque ya os dije que hice una limpia bastante grande de hecho solo tengo estos pero sigue sin gustarme la organización entonces a ver si me dais idea yo que sé porque es que bueno esto lo voy a quitar porque ah no es que este me gustaba es que los que están aquí la verdad es que me gustan mucho así que bueno he quitado los glosses y tal que al final lo que no utilizaba mucho pero esto es lo que tengo voy a poner esto aquí y los tintes como veis subeis tengo un montón de espacio pero bueno ah mira lo dejo aquí y aquí y todavía tengo un poquito bastante de espacio aquí lo veáis tengo todavía un poquillo de espacio ahora entendéis por qué esto lo hago en mi intimidad porque yo me encanta ver los decluttering de la gente digo que bien organizado esto que todo pero yo me encanta esto hacerlo en mi casa tranquila tengo aquí digamos espacio para dejarlo los nuevos que me vayan llegando para irlos probando vamos con el siguiente cajón que aquí aquí os prometí un decluttering porque esto es muy importante porque tengo demasiadas prebases y aquí os quiero hacer un vídeo exclusivo de prebases porque aquí como me extienda en las prebases que saco y las que no saco y las que me guste y las que no me gustan y las que son para pieles grasas pieles secas para suavizar para los poros para hidratar para mantener el maquillaje entonces me parece absurdo porque se perdería un montón de contenido guay que vosotros si me estéis preguntando prebase entonces esto os lo juro que va a ir prontísimo el vídeo ¿vale? y os enseño si queréis el decluttering y aquí ya haciendo el decluttering os explico cuáles merecen la pena cuáles me gustan para pieles grasas mixtas secas y todo ese tipo de cosas ¿vale? aún así bueno aquí tengo prebases es que es una locura lo mío de las prebases de verdad y iluminadores líquidos coloretes y bronzadores líquidos esto sí voy a hacer una limpia ¿vale? porque yo luego solo me quiero basar en prebases que yo me podía poner a grabarlo ahora en cuanto termine hecho de la mascua tengo estos son prebases Mónica ¿ves? es que todo esto son prebases porque incluso los fijadores estos es el rubón que es un preparador también este es del más otro preparador y el quick fix o sea es que estos son prebases que no es normal lo que tú tienes aquí chocho entonces me voy a limitar a esto ¿vale? los iluminadores líquidos no sé si lo estáis viendo bien vale o sea prebases que no me caben y se meten aquí a ver esto es un iluminador holográfico que ya sabéis que no nada nuevo de Bell este lo quitamos porque no lo utilizo estos son el aclarador de base que lo dejamos este es el de NYX esto es unas gotas para convertirlo en waterproof que sinceramente no lo he probado lo vamos a ver en prebases y esta es para oscurecer entonces esto sí lo dejo porque sí y el Duraline de Inglot que lo utilizo para cuando se me muere alguna sombra o algo colorete tenemos los de Pixi lo vamos a dejar de Lancome tenemos tres son necesarios tres pues vamos a ver este rosita si lo he usado este este rojo es que me encanta no lo sé y esto es un iluminador y un colorete de Iramasqua en crema que lo vamos a dejar este de Saigou la verdad es que no lo he utilizado entonces no lo voy a utilizar ahora este de Iramasqua me parece una pasada lo dejamos y este también de Iramasqua me parece una pasada este de Iconic que es un colorete es verdad y estos de Belle que son iluminadores y contorno a ver este es de los antiguos ya no lo podemos conseguir de hecho será antiguo y tengo estos dos nuevos que si son nuevos que son este que es más de contorno y este este creo que es demasiado oscuro entonces me voy a quedar con el más clarito con este que es el tono 1 vamos a ver espérate que a lo mejor me equivoco este es demasiado grisáceo pues me gustó más este aunque es más oscuro y le tengo que dar menos color pero vamos a ver espérate si lo difuminamos claro es que me gustan los dos que estén más bronceados y estén más contorno venga pues se quedan los dos y este es un iluminador que la verdad es que es precioso pero pero si tiene purpurina lo echamos cuando lo difumines se queda con purpurina vamos a ver este que es cara este me arrepiento este es mucho más cremoso los antiguos son mucho más cremosos y menos pigmentados pero bueno que llevo ya tiempo y estará no que se le está caducado pero que lleva más tiempo conmigo entonces me quedo esto todo vamos a dejarlo aquí los de Lancome los de Belle bueno al menos se ve está el cajón mucho más ordenada y ahora vamos con los iluminadores también tengo tres de Lancome que voy a ver los tonos el Rosita yo creo que será porque mira por ejemplo este me gusta ay que me gusta este Rosita se va porque ya sabes que yo no soy mucho de iluminadores Rosita así que este se va y me quedo con el achampanado y este amarillito no también se va me quedo con el achampanado porque esto sé que lo van a disfrutar pues más personitas me quedo con este con este de charlos también me quedo estos dos os lo digo en serio creo que debería tirarlos porque llevan ya por lo menos conmigo tres cuatro años pero voy a probarlo fuera de cámara vale después este de beca que me lo compré en un pack uy es precioso no lo quedamos este de iconic es una locurita este de Revlon que también me lo compré y este uff ah que esto esto es como líquido iluminador líquido pero demasiado potente bueno pero es muy bonito me lo quedo vale esta ah mira la shop de de mac también que me encanta este de beca que es antiguo que compré en la reposición aquí está este creo que lo voy a expulsar pero porque le queda poquito ya vamos le queda nada y por eso me compré este así que este lo quitamos ya este de ilamasqua que es increíble que es una mini talla y de aquí este iluminador de ebel lo quito porque es tirando como a rosado ya sabes que yo rosado no suele gustar mucho entonces lo quito al final no lo utilizo al igual que la Bortu Glow de NYX en el tono es que esta ni la he utilizado porque esta me venía en calendario de viento el año pasado no me gusta este de ebel también lo quito que es un iluminador y es como como tirando rosita que es el liquid glow si os dais cuenta los rositas los he hecho para atrás vale este Bortu Glow también de NYX este es más cálido este sí es más bonito lo va a sacar bastante más oscurito voy a ver si me queda bien si no pues lo doy y aquí tenemos ah mira este sí me gusta a mí el agua de blue glow en pequeñito que este es más doradito y me quedan estos tres que son de cuerpo que sinceramente yo no los utilizo los de cuerpo y este también este a ver este muy bonito pero también es como de cuerpo veis al final a extenderse mucho no me hace mucha gracia a mí voy a ver si este el champán no es más rosado que champán eh el uno y voy a ver el dos el golden no muy oscuro muy oscuro para mí claro es que son realidad de cuerpo nada estos los me los llevo al final de ver no me quedo ninguno no este también lo doy porque lo tengo de hace mucho tiempo y como siempre digo si no lo utiliza lo puedo utilizar alguien bueno pues no me he quedado con mucho ay que contenta esto me queda pendiente probarlos wow me flipa como me ha quedado la parte de los iluminadores porque es que lo tenía petadísimo y ahora es una barbaridad ya os digo esto tiene que estar igual es que llega hasta el fondo de verdad lo mío con las prebases ay que bonito que pocos iluminadores estoy súper feliz caí sin miedo vamos con el siguiente cajón que son las bases de maquillaje a ver aquí sí tengo claro de que que voy a expulsar algunas vale como os dijo las tengo me gusta mucho como las tengo organizadas que las tengo aquí como las bases de bell correctores bases de alta gama y bases de low cost porque así ya a la hora de ese vídeo la verdad es que va más rápido pero como veis eso a la hora de ese tanto vídeo como hago de maquillarme de no sé qué tengo algunas cosas mezcladas así que esto que es el iluminador líquido va aquí ya sabía yo que me faltaba alguno y esta esta de alta gama va aquí y estas si son bueno de media y media y low cost aquí vale está todo organizado empezamos con os voy a acercar un poquito empezamos con las las bases de bell que sabéis que las adoro pero es verdad que las he dejado aquí algunas que aunque no me gusten mucho pero para crear contenido vale porque al fin y al cabo en mi trabajo es crear contenido pero voy a sacarla de aquí las voy a dejar en algún ladito vale por si tengo que hacer un vídeo dando alternativas por ejemplo de baja cobertura que ya sabes que yo no suelo utilizar mucho así que digamos de baja cobertura esta de aloe que no la utilizo pero la tengo aquí para crear contenido y esta tampoco que es también de bajita cobertura entonces la voy a sacar y esta bonesa es que me encanta esta gasto botes y botes y botes que son de alta cobertura esta también para hidratante esta también que es súper hidratante para piel madura y esta que tengo otro tono que no se ah vale esto porque tengo yo dos tonos ah vale porque las voy combinando si estas las dejo aquí las dejo aquí y de aquí voy a ver que tono me queda porque por ejemplo de aquí tengo tres del mismo tono que me las mandan para ayudar a haceros swatches y todo ese tipo de cosas pero al final pues me quedo con mi tono y mi tono es esta no porque está oscurita que es la natural tan esta también tiene mucha cobertura vale yo la recomiendo también de hecho tenéis un vídeo en el canal con la todas mis bases de Belle o sea que si tenéis alguna duda os lo dejo la que esta información y este es el cool beige esperad que no me he limpiado yo creo que esta a mi está guay que los vídeos no estén tan preparados verdad me voy a quitar los iluminadores aquí y me voy a secar un poco y vamos a ver que tono me quedo si el cool beige que es este o el gran beige pues veis que este es muy amarillo uy que no lo veis que se enfoca muy amarillo y este es muy frío os soy sincera no me acuerdo ahora cuál es mi tono me lo voy a probar de hecho ahora cuando me maquille me voy a probar esta base y os lo saco vale porque no me acuerdo cuál era mi tono porque son los dos muy claritos pero este es más cálido y este es más frío entonces la voy a dejar pendiente voy a dejar estos dos aquí voy a dejar pendiente y voy a ver cuál me quedó finalmente bueno al final ha quedado así no ha quedado he sacado tres bases bueno y pendiente de sacar una vamos con las locos y tengo Reblom Max Factor Maybelline L'Oreal L'Oreal la de Catrice esta se va ya sabéis que no me gusta porque tiene muy baja cobertura y a mí no me dura nada las dos de Minos dos de Minas que bueno esta en realidad sería más media gama porque combino los dos tonos bueno esta me encanta la True Skin esta también me gusta y la que voy a dejar también porque no me dura es esta de S ¿vale? que me la compré ya sabéis que suelo comprarme bases así de locos para haceros vídeos pero es que no la utilizo suelo utilizar muchísimo la True Skin ya lo sabéis la de L'Oreal me encanta y de alta gama esta la voy a sacar porque la cogí para probar el tono o sea el tono la nueva formulación de la Face & Body y la Studio Radiance y la verdad es que no me gusta y para que esté aquí caducada sé a quién se la voy a dar porque la voy a aprovechar muchísimo mejor después de Herborian a que tengo aquí también más pequeñita de Herborian tengo las dos estas la del tono Claire que me gustan y también tengo la esta que esta me gusta mucho más ¿vale? la CC Cream me gusta mucho más que la BB Cream porque tiene más cobertura pero aún así la utilizo esta también la utilizo muchísimo la CC Cream de It Cosmetics la de Missha bueno esta de Sun Prim también me encanta es un BB Cream pero tiene muy alta cobertura aquí tengo muestrecitas de base y esta la verdad es que ya no se puede conseguir pero me gustó mucho la All Nighter esta de de Guerlain creo que la voy a quitar porque no es mi tono y es que es súper oscuro y al final no la utilizo porque mira entonces para que se ponga mala porque ya sabéis que al final tiendo a ir a las que son mi tono por así maquillarme rápido entonces me da mucha pena pero no es mi tono así que la quito la de la de Lancome por supuesto me la quedo vamos que esta se me gaste y la repongo y ah esta es la infalible de L'Oreal que está aquí esta de Lancome también esta es una mini talla que es también de It Cosmetics la de Lancome que me gusta mucho pero es en Stick igual y la esta que siempre también la repongo cuando se me acaba y la de Ver Mineral que es que me flipa así que bueno aquí sacado la de Max quedan quedan bastante voy a poner las mini tallas aquí y así quedaría y de correctores aquí sí tenemos un problemillo de problemillo vale de aquí pues voy a quitar el que voy a dejar solo digamos mi tono voy a acercaros vale que de esta tengo dos y esta por ejemplo me encanta la base de maquillaje tiene poca cobertura pero el corrector tiene una cobertura que flipa y me quedo con el tono el 3 el peach y el sun que es el más oscurito lo quito porque no es mi tono vale después tengo el corrector este de Lancome nuevo que me encanta madre mía me estoy de correctores este lo voy a quitar porque no me gusta nada y aparte me lo compré por internet y me equivoqué en el tono este de aloe también me gusta mucho que es al igual el de la base de maquillaje de aloe tiene pocas coberturas pero tiene un montón de coberturas me gusta mucho infalible los de Belle el Fit Me también lo voy a quitar que me lo compré para haceros también una review y la verdad es que al final no lo utilizo el corrector de Catrice sí este también este lo voy a quitar porque no lo utilizo que es el el crayón de Herborean aquí tengo tengo un montón de reposiciones del de Belle porque es que me encanta de hecho en el último vídeo en el último próximo vídeo de productos terminados vas a ver que termina uno y son el 20 y el 30 este también bueno voy a ver el de Belle que tengo dos tonos y voy a ver cuál es mi tono bueno cuál es el tono que más utilizo no este no este es súper clarito que es el 1 y mi tono digamos pues es el 2 entonces voy a echar el 1 este de Saigut a mí lo he hecho porque llevo muchísimo tiempo con él y este también porque en sticky no suelo utilizarlo ¿vale? porque personalmente a mí no me duran mucho este es el de Belle jolines voy a dejar de reponer los de Cover de Belle que tengo todos estos a ver los de Belle es que me gustan mucho porque son hidratantes y no resecan me gustan muchísimo tengo un montón de Essen lo voy a dejar lo voy a seguir probando vale pues se queda así no está tan mal ¿vale? ya por lo menos no es que estaba así y lo que tengo que hacer es utilizar y no poner más nuevo porque por ejemplo ahora es verdad que como tengo ahora nuevo este pues lo estoy utilizando también mucho pero tengo que ir gastando botecitos ¿vale? y esto son esta es una mini talla del de porque es que de esto tengo dos el 30 NN y el 30 W NI y la verdad es que lo utilizo muchísimo este está este sé que está en las últimas ¿vale? pues aquí he quitado bastante estoy un contenta porque está mucho más sueltecito vamos con un decluttering que creo que va a salir poco porque es que ya sabéis que yo ordené esto hace poco y saqué muchas cosas entonces aquí tengo las de Urban Decay que vamos que estas no salen ni para atrás las de Urban Decay Charlotte Tilbury las de Crash de Afec estas nuevas que me compré de Luvia las de Nars Chocolate pero es que ya las tengo ya por cariño ¿sabéis? entonces las de Zoeva y la Magua estas ya las voy a quitar porque siempre cuando digo que no las voy a quitar digo ay que me encanta las voy a utilizar y al final nunca las utilizo y sé que es que ya llevan muchísimo tiempo conmigo entonces esta sí la voy a sacar estas dos no porque la verdad es que yo no sé por qué si es que os quería ese vídeo de esta pero es que tengo tantos vídeos que tengo que grabar un vídeo de la semana o sea un vídeo al día de Corazona y esta de Goti que me gusta mucho que fue una edición bueno a ver que queda bastante espacio entonces estas son las paletas y aquí tengo más paletitas chicas que ah esta es de esta es de rostro paletitas pequeñas tengo pues la de NYX Natasha Denona la de Catrice os voy a acercar la de Catrice las dos de Charlotte esta por ejemplo no la he utilizado entonces pues la verdad es que se va porque van a utilizarla esta última de Charlotte de Tirling todas las minis de Zoeva aquí tengo algunas de NABLA antigua las dos de Revolution de Bobbi Brown las de Beauty Bay que me encanta de Corazona de NABLA de Charlotte Tilbury y Murphy uy esta es de rostro de Pixi de Afex y aquí tengo Diconic de Bermineral de Vegan Beauty de Revolution aquí tengo todas las de Revolution que la verdad es que me da mucha pena porque son buenísimas pero es que no sé qué hacer con ellas pero es que me encantan todas las de Revolution Pro es que me encantan y ya es un de Gluten en The Revolution pero vamos aquí de Pixi más de Beauty Bay es que me gustan todas estas no porque es que ya ya expulso muchísimas y es que al final me quedan estas a ver esta de Lancome esta de Lancome la verdad es que no la he utilizado mucho pero bueno a ver si le damos una oportunidad estas me encantan de Belle siempre las recomiendo son súper económicas y es que me encantan esta si la voy a expulsar porque es que aunque me encanta pero lleva muchísimo tiempo conmigo que es de Revolution Pro y tiene rojizos y esta es que me encanta es que no puedo expulsarla porque es que la utilizo muchísimo y la de Tarte que es que me encanta aquí la verdad es que poco vamos poco de Gluten he sacado cuatro paletas pero es que tampoco es que tenga mucha para ser creadora de contenido ya me entendéis que para mí esto es una burrada pero bueno ya siempre lo digo si ya tengo que coger un tercer cajón para las paletas es que mal vamos entonces vamos a seguir con estas vamos ahora con el tercer cajón empezando por abajo que me gusta mucho como lo tengo organizado porque como os dije aquí tengo de alta gama coloretes, iluminadores y bronzadores y así cuando hago vídeo de alta gama pues me voy aquí y si quiero locos coloretes, bronzadores, polvos lo tengo aquí entonces mira, os voy a decir una cosa me voy a ir al de locos mejor que más rápido porque aquí creo que voy a hacer poco de Gluten pues a la vista general aquí tengo polvos en teoría que es que ya se han mezclado polvos para sellar coloretes mentira iluminadores coloretes polvos para sellar y bronzadores lo tengo súper fácil de bronzadores tengo la mayoría son todos de Belle que me gustan muchísimo pero es verdad que este sí lo voy a quitar porque al final cuando quiero algo mate pues utilizo estos este es el que voy a expulsar porque al final utilizo más estos dos este tiene aquí un poquito de iluminador y bronzador y así lo mezcla ya os digo tampoco voy a hacer mucha limpia porque es que tampoco tengo tanto de Locos estos los hipoalergénicos que siempre utilizo los de Fresh tengo dos tonos porque este es el que más utilizo lo que pasa es que es verdad ahora estoy utilizando más este que es más oscurito pero vamos este es el primero que tuve y el de Afex es que tampoco tengo tanto y el de Corazona que es para bronceador aquí está una pizza que no tiene que estar aquí que tiene que estar aquí que luego lo ordenamos vamos con los iluminadores tengo de Belle como veis de Corazona más de Corazona de Afex estos polvos son de aquí estos sí los voy a quitar que son los Glance & Go que son unos iluminadores en polvo sueltos que a mí me gustan más compactos ¿vale? porque personalmente controlo más y este también lo voy a quitar porque no son muy sutiles y al final al difuminarlo como que se pierde un poco estos así que me quedo con me quedo con cuatro bueno en realidad voy a poner estos dos aquí que son los de Belle que son las paletas que al final son las que más utilizo porque la verdad es que me encantan las voy a dejar aquí y esta de Vivo que también la tengo las paletitas las voy a dejar también aquí y esta de Afex que también me gusta mucho la voy a dejar que tiene iluminador colorete y contorno la voy a dejar aquí y aquí tengo mi paleta de coloretes de NYX que la verdad es que tiene mucho tiempo pero es que me gusta muchísimo no sé si lo podéis conseguir ya los coloretes van aquí bueno bueno los dejo por aquí y esta paletita de Sleek que también la tengo hace un montón de tiempo que es de contorno e iluminador la voy a dejar aquí también vamos con los coloretes que tengo la verdad es que un montón tengo muchísimos de City Color que la verdad es que me gustan mucho de Belle tengo muchísimos de todas las colecciones que la verdad es que me gustan muchísimo y poca limpia voy a hacer la verdad de Catrice de NYX también de City Color tengo un montón de NYX también de aquí la verdad es que no voy a modificar más porque lo suelo utilizar bastante así que no voy a utilizar mucho vamos con que tampoco tengo mucho vamos con a ver este iluminador que es de los nuevos del Oriental al difuminar también que se pierde un montón este lo voy a lo voy a expulsar y ah vale este es el colorete en crema que es verdad que lo voy a dejar porque no tenía ningún colorete en crema locos y al igual que voy a dejar también el bronceador en crema vale para darle caña y daros daros mi reseña y de polvos para sellar pues tengo bastantes tengo el de Rimmel de Rimmel Este el de Belle los Mates los Fresh Matte los de Afec esto que me gusta mucho que son para sellarme la zona del contorno de ojo los Freshen Mini y estos de Aloe los Hydra este lo voy a quitar uuuh maripili veis no puedo con estas cosas ay huele súper bien a banana madre mía voy a dejar esto que son también porque estos eran de una colección y estos son estos son de lineal fijo y bueno estos que son mis favoritísimos de toda la vida vale los Mates bueno es que veis como veis tengo poco o sea de low cost tengo poco así que dejarme abajo un comentario cuáles son vuestros productos así low cost para irlos comprando y haceros reseñas y tener más alternativas vale pues como veis la verdad es que tengo mucho de Belle porque es que son mis productos preferidos de Belle los de rostro la verdad es que me flipan y ahora vamos con esto que esto es lo horrible que es el cajón digamos de alta gama de coloretes iluminadores paletes de todo y aquí esto es horrible la verdad lo primero que voy a hacer creo que voy a quitar esto este porque así las puedo poner todas las paletas es que estos en teoría son los vale voy a quitar esto este organizador y voy a dejarlos aquí sueltos mejor y así puedo poner que aquí he visto que tengo paletas de rostro estas de rostro y estas de rostro y no me gusta tenerlas desperdigadas ok voy a coger un cojín que me estoy destrozando las rodillas vale gracias bueno si soy sincera personalmente este es el cajón que más ganas le tenía porque a la hora de yo buscar algo es el que más me preocupa porque tengo demasiadas cosas vale demasiadas cosas que me encantan y adoro entonces lo voy a ordenar pero es que poco voy a poco voy a echar porque es que me encanta esta paleta aunque sea antigua pero es que le doy un cariño increíble porque es que no sabéis la cantidad de tiempo que invertí buscándola y bueno fue una odisea esta de Nars y esta de Nars vale que son ediciones de colección y es que me flipa no es que yo coleccione maquillaje que ya sabéis que yo no colecciono tengo poco amor en ese sentido pero porque yo he vivido a lo largo de mi vida millones de mudanzas y he perdido mucho a lo largo del camino y me he dado cuenta a valorar que hay que valorar el recuerdo y no las cosas vale pues si acaso que yo sé que muchas seis coleccionistas y tal pero son situaciones de la vida vale esta por ejemplo también me encanta que es la de Urban Decay esta también de contorno de Kat Von D la de Infinity Palette también y es verdad que de estas dos de lo que sé que tengo que hacer es sentarme que eso ya lo haré yo y hacer limpieza de todos los productos vale que tenéis un vídeo en el canal de cómo se desinfectan los productos yo lo desinfecto al regalarlo a mis familiares y amigos pero también lo desinfecto de vez en cuando para mí porque lo utilizo tanto que ya sabéis entonces esta lleva bastante tiempo como veis pero es que me encanta ya sabéis que de paleta si acaso quito esta vale porque son productos que llevo muchísimo tiempo con ellas pero van muchísimo entonces y es verdad que no lo utilizo entonces lo mismo los chicos estos no se los voy a dar a nadie porque estos vamos seguro que están caducados y la Iconic esta me gusta mucho y es verdad que no le da mucha caña porque es que los iluminadores son súper oscuros los iluminadores son súper oscuros y para quedarme un colorete voy a darle una última oportunidad si no la expulso vale ya sabéis que si no la he utilizado hasta ahora y he estado de Charlotte Brick por supuesto porque son unas cucadas y esta de de Too Faced la verdad es que es la única que tengo de Too Faced y me encanta muchísimo y esta de Pixi y de Beca que también es que esta es una edición de hace muchísimo tiempo me encanta y la de Pixi también esto en cuanto paletas de rostro en cuanto a otras paletitas pues esta de Nars que me encanta que es relativamente nueva y bueno esta de Urban Decay que sabéis que me encanta tengo la antigua en el bolso y la de Charlotte Tilbury la que típica también que me flipa y esta de Natasha Enona que venía en un calendario de adviento del año restado que también me gusta mucho y la dejamos aquí entonces ah bueno más paletas tres paletitas chicas esta de Tart que me gusta mucho esta de Pixi también y esta de Nars que también es que me encanta porque viene en Laguna y el Organs o sea mi preferido y otra paletita aquí también de colorete que tengo de Nars de Organs que me encanta el iluminador y los coloretes esta las utilizo muchísimo lo importante es que ya me han cabido todas las paletas de alta gama aquí o sea que estoy contenta vamos a ordenarla un poquito más y ya tiene bastante huequecito para salir y entrar y hacer ah espérate voy a ver si me cierra sí vale vamos ahora con los coloretes y cositas sueltas pues yo lo tenía organizado que en realidad tengo esto vale en todo mezclado coloretes iluminadores y bronzadores porque los polvos están aquí bueno pues una vez lo he sacado lo he limpiado todo vamos con el de iluminador de Ilama que me gusta mucho lo voy a poner aquí iluminadores estas dos paletitas de iluminadores también me gustan muchísimo vale que son las de Pixi las tengo hace tiempo y las utilizo un montón las utilizo muchísimo 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 me encanta y además me las suelo llevar mucho de viaje estos son iluminadores vamos con los coloretes este colorete de Moir me gusta mucho pero no lo utilizo porque es demasiado clarito para mí vale pero es una maravilla es una maravilla y la verdad es que ojalá lo tuviera en otro tono pero no lo utilizo este colorete también me lo he comprado hace un montón de tiempo que es de Nars que me gusta mucho vale aquí van los coloretes y aquí los iluminadores esto bronzado lo voy a dejar este colorete también le quiero seguir dando caña que es en crema colorete aquí esto es de Kevin O'Kwan que es el iluminador que es uno de los primeros que me compré que estoy orgullosísima entonces este es un iluminador pero lo voy a dejar por aquí este colorete también de Vermilial que me gusta mucho porque es en crema este bronzador de Urban Decay que me encanta este por supuesto se queda al igual que el chocolate de Too Faced el Detroit obviamente uno de los primeros también que me compré que me encantan colorete este es el Dolce Vita que también me gusta muchísimo este colorete también de Charlotte Tiber que es el Pidot Talk que me encanta también se queda estos son todos los coloretes vale el de Melomeli que me gusta muchísimo que es tono naranjita otro colorete que me lo quedo este iluminador la verdad es que no me lo voy a quedar porque aunque me encanta el packaging que es de Lancome este tono ya sabes que yo no lo utilizo y para que esté aquí porque me encanta pero para que esté aquí y no utilizarlo la verdad es que me parece una pena que lo pueda disfrutar alguien este bronzador también me lo quedo que son los lagunas pero con shimmer y me encantan los utilizo muchísimo este colorete de Kevin O'Juan que venía en una beauty box o algo así también me la quedo en el beauty shape creo que me encanta los estoy utilizando muchísimo este de Laura Mercier también que precioso la mayoría de estas cosas también venían mucho en la beauty box y este tipo de cosas los polvos estos por supuesto de MAC los Mineralize Skin Finish que siempre los repongo me encantan ah vale aquí van los iluminadores verdad que no tengo mucho los cookies de Benefit que me encantan son súper potentes los de Becca que también me encantan pero es que mira como están yo creo que me voy a voy a decirle adiós porque es que la verdad es que cada vez que lo utilizo las lío se me cayó lo pegué con alcohol pero nada sigue es que me lo pone todo siempre perdido la verdad y ya no funcionan como antes ves que me lo van chato el Hot Sun que es uno de los mejores iluminadores mira como lo he puesto esto es de Becca de Opal el Hot Sun iluminador de Nars que me flipa y creo que ya no se puede comprar o sea que esto ya es una reliquia el contorno de de Kevin O'Kwan que lo dejo por aquí estos son todos los coloretes vale y de Nars tengo minis y tengo el Organs Organs otro Organs unos más nuevos otros más antiguos que venían de estas cajitas los Laguna que es que me encantan son bronteadores y el Deep Throat en mini y esto yo creo que los voy a quitar de aquí porque estos al final son los que me llevo yo de viaje y el Laguna y el Organs los tengo aquí y el Deep Throat los tengo en grande entonces creo que estos los voy a dejar para viaje me voy a poner la paletita esta más aquí a mano para cuando los tengan que utilizar lo utilice de la paletita y esto me los quite de aquí porque al final son bueno en Laguna si en Laguna los tengo aquí los tengo aquí en el otro lado los Laguna y los Organs y el Organs vale sí y entonces pues así lo tengo hecho no me están dando aquí mal de aquí la vista y los dejo guardar para cuando me vaya de viaje que esto me encanta este de Beca lo dejo que es el Moonstone que es mini porque ya he quitado lo otro lo ponemos aquí en los iluminadores y aquí tengo este de Ber Minerals que me gusta mucho este que es nuevo que todavía no he tenido de verdad el de Beca me lo ha liado en todo que no he tenido oportunidad de probarlo y se parece mucho de Diciate al Organs creo entonces lo voy a estar probando los coloretes van aquí y el tenemos aquí que me parece absurdo también que claro como me compré un set de mini tallas en Londres de estos de Benefit luego también lo trajeron aquí y el Hoola lo tengo aquí las paletas lo tengo también aquí en mini y lo voy a quitar de aquí porque al final pues cojo la paleta y dicho no tengo que estar y esto pues lo dejo también con las minis para cuando me vaya de viaje y después también el Dandelion tengo el Dandelion en dos versiones en la cajita y en este y al final pues para qué voy a utilizarlo los dos voy a dejar este que ocupa menos y este lo dejo para otro lado Dandelion y el Green Rust que es un colorete la verdad es que lo dejo también y me lo pongo aquí o sea que fijaros como ha quedado de no tener espacio a sobrarme espacio y tengo aquí coloretes y tengo aquí coloretes iluminadores y bronceadores muy guay ole tú Mónica bueno y otro bronceado que no os lo he enseñado que lo tengo también aquí por supuesto que es el de Charlotte y bueno ah y este otro bronceador también y el iluminador de Charlotte de Zoeva perdón voy a quitar estos gente los voy a poner aquí que son minis los voy a dejar aquí y voy a poner la paletita aquí perfecto ya está listo y ahora me voy me encanta como me ha quedado me encanta me encanta me encanta y ahora me voy aquí con algo que me trae de cabeza la verdad que son los polvos sueltos tengo aquí el de Pixi que lo estoy probando llevo bastantes meses con el que me gusta mucho vamos a dejarlo a ver sinceramente este los tenía de recuerdo pero ya los voy a expulsar que son los cristal de Nars que me los compré hace cinco años así que son unos polvos bastante durillos vale con un poquito de pero la verdad es que me los compré fíjate tres años me los compré hace cuatro cinco años y los tenía aquí de recuerdo pero creo que los voy a expulsar ya a ver el poreless polvos compactos que me encantan los dejo esto no solo de Shalot River pero de Shalot River los expulsé no sabéis si os acordáis porque no me gustan nada aquí tengo los de RCMA al igual que aquí vale es que no sé por qué tengo dos en serio porque el bote era muy grande os acordáis estos de Smashbox también me gustan mucho que son sueltos tenéis un vídeo en el canal de cuáles son mis polvos sueltos preferidos vale los polvos para sellar los All Nighter también me gustan mucho son compactos los compactos los voy a dejar en un lado y los sueltos en otro By Terry no hay nada más que decir los adoro los sueltos y también en compactos vale los polvos sueltos de By By Porless estos son relativamente nuevos y los estoy probando más vale porque los compactos me gustan muchísimo entonces los tengo aquí los de Laura Mercier los adoro también me encantan creo que los voy a poner al revés porque se está yendo para abajo y estos de de Ber Minerals no tengo una opinión todavía os voy lo voy a seguir probando y os cuento vale y estos son minis vale de los de By Terry que siempre me los llevo de viaje Laura Mercier y RCMA que los voy a dejar aquí porque son minis de echar los tiruris los compactos me los quedo por supuesto esto en realidad es una base de maquillaje que no debería estar aquí porque esto es una base de maquillaje en polvo que la adoro la voy a dejar en las bases de maquillaje de Too Faced que también los estoy probando que son minis y los de Hydra de Pixi estos los voy a expulsar también porque llevan mucho tiempo que son los Velvetizer de Urban Decay y aquí tenemos también dos minis de la colección esa que os dije que me compré que son los Hoola Lights que son demasiado finitos para mí entonces los tengo como para polvo para sellar y el Dandelion pero el Dandelion esto es como un colorete pero también es como el Moir que es tan suavecito que lo voy a expulsar y el Hoola Lights y los voy a dejar pues yo estoy flipando todavía porque mirad lo organizado que se me ha quedado el cajón y lo sueltecito estoy de verdad este era el cajón que más me preocupaba me encanta como está me encanta como ha quedado me encanta es que están quedando los cabones muy liberaditas y vamos aquí con el último cajón que aquí realmente pues tengo nada más las pestañas que he hecho hice una limpia hace poquito tengo todas las pestañitas el pegamento que los he repuesto aquí tengo las pestañas aquí las pinzas aquí quedan las pestañas magnéticas que está voy a darle una última oportunidad si no las expulso porque es que me tienen loca 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 porque es que no consigo ponerlas aquí como siempre en mis muestras aquí pestañas esto esto es una brochita las esponjas que están ya secas bueno limpias y secas más esponjas y más esponjas de reposición aquí como ahora me he maquillado un montón de veces para tutorial y eso voy a probar las que voy a reprobar todas y hacer un decluttering porque no me gusta tampoco tener tantas y voy a voy a probar es que ahora mismo no os puedo decir cuáles tiraría y cuáles no hombre las de Guailoja por supuesto que no la de Beauty Bay tampoco y esta como siempre os digo que es que no sé que nombre porque es que no las serigrafían pero bueno este es un cajón que no hay que ser decluttering porque siempre lo tengo aquí así ordenado y digamos este es todo el decluttering que he sacado de aquí no me da tiempo esto porque vamos lo tengo que ordenar tengo aquí las máscaras de pestañas tengo aquí tengo que hacer bastante decluttering aquí y aquí pero no me da tiempo pero vamos que lo vais a ver todo muchos labiales luminadores líquidos correctores bases polvos y pareces tampoco mucho que se van pero como sabéis yo es que estoy todo el día siendo decluttering en mi intimidad y tenéis todos los vídeos de productos expulsados en el canal pero bueno aquí quería hacerlo tranquilamente y estas son las cosas que se van como siempre os lo digo porque soy la persona que más accesor todo el mundo tanto en instagram como aquí en mis vídeos de youtube siempre todas las cositas estas usadas bueno las que están caducadas obviamente las tiro pero vamos que hay pocas caducas pero las que no las desinfecto bien y se las doy a mis familiares amigos porque ya sabéis que mis familiares amigos os odian a todos porque todas las cositas nuevas nuevas raquete nueva os las sorteo a vosotros o sea que eso es genial nuevas para vosotros y las usadas que digamos que da más confianza con mis familiares así que esto es lo que se llevarán mis familiares amigos los pobres y nada más familia esto ha sido todo mira que estaba editando y no me he despedido que de aquí os mando un besazo darle like si te ha gustado y coméntame en comentarios yo que os he dicho yo que os he dicho que si saco cosas también para ti una cosa nueva como siempre la caja la eliges tú de lo que quieras tener de maquillaje tratamiento todo lo que tú quieras así que déjame en comentarios que te ha parecido el vídeo todo lo que queráis y me pones y Mónica la caja para mí llena de y lo que quieras lo que quieras lo que quieras yo te lo envío ya sabéis que vamos millones de sorteos tiene que haber para todas las no millones cientos de personas que me seguís lo dejo como siempre todo en la cajita de información vale no te olvides leerla como siempre no te olvides darle un like os mando un besazo we wanna get away another day a bag steal and borrow go